de San Pablo a full, completísima la cancha, muchos hinchas afuera, el protagonismo de Palmeiras aquí y también los colombianos del Deportivo Cali, inicio del partido, Ubaldo Aquino el árbitro, recordemos hasta ahí 1 a 0 la ventaja de los colombianos después del triunfo jugando como locales, se lo pierde Alex el cabezazo solo después del tiro de Paulo Núñez, Palmeiras y uno de los tantos centros de Chiqui Arcel Paraguayo, otra posibilidad desperdiciada ante la salida de Rafael Dudamel, llegaba Junior Baiano, la réplica para Deportivo Cali y la velocidad de Víctor Bonilla, un jugador en algún momento deseado por River, se lo pierde de contra el conjunto de este hombre que es José Hernández, Deportivo Cali esperó en su área, se reforzó en la última línea y aprovechaba los contraataques, por eso el mayor protagonismo era propiciado por el conjunto de Luis Felipe Escolari y esta gente que cantaba, que gritaba, que era un show aparte, la máscara del chanchito propiciada por Paulo Núñez. Ya estamos en el segundo tiempo, Paulo Núñez y Rafa Dudamel, ex Quilmes, que se transforma en una de las figuras salvando al Deportivo Cali hasta ahí con ese resultado campeón de esta copa Libertadores de América. Pedro Ocea, la mano de Bedoya y el penal cobrado por Ubaldo Aquino, un árbitro frágil de manejo para los jugadores y Palmeiras saca de penal la diferencia, evahir la experiencia de este hombre que ha transitado por varios lugares del mundo. Y la falta, y otro penal para el Deportivo Cali. La falta sobre Bedoya, sobre el sector izquierdo, Deportivo Cali de penal a través de Martín Zapata, empata. Si jugaban, 69 minutos del partido. La desesperación de los locales buscando la victoria. Y Dudamel, otra vez sin dudas. El ingreso por izquierda, de Junior. El otro lateral, el centro y Ocea, el gigante del gol, convierte el segundo. Minuto 75, el hombre de Salvador, festeja para su gente, la de su ciudad, y para una porción de San Pablo, hinchas del Palmeiras. Los otros, por el sector derecho, de Chiqui Arce, por el sector izquierdo, de Junior. Una de las figuras en esta definición. Y el expresivo Luis Felipe Scolari, que festeja. Casi llega el tercero, con Euler. Las expulsiones, primero, de Mosquera, tras la falta sobre Oceas. Deportivo Cali, con uno menos, cuando faltaban 10 para el final del partido. El Simon, en ese edificio. Y la expulsión, poco comprensible, de Evair. Aquino, La Roja y afuera. Aquino responde a la solicitud de los jugadores del Deportivo Cali. Se termina en los 90, y el dramatismo llega en la definición por penales. Sinio, el campeón del mundo al travesaño. Dudamel, el arquero de los colombianos. El venezolano, un poquito agresivo en el festejo. Empata. Junior Bahiano. Gaviria, la ventaja para los colombianos. Roque Junior, 2 a 2. Yepes, el defensor, 3-2. Rogerio. 3 a 3. Impecable definición. Bedoya, el palo. Y Marcos. Y Palmeiras que festeja. Y el empate en los penales. Angustia. Partió Euler, bateó. Euler. Y el 4 a 3. Hasta aquí aparece el mismo que había pateado durante el partido. Zapata, afuera. Y Palmeiras es el campeón por primera vez en su historia. Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores 1999. 1999, otro brasileño, recordemos el año pasado, el triunfo para el Vasco de la Gama. Y en la definición por penales, el equipo que expuso de a ratos el mejor fútbol en este torneo, es el ganador. Segunda copa para este hombre, Luis Felipe Scolari, quien ganó en 1995 el torneo, junto con el gremio de Porto Alegre. Equipo en el que estaba, además, Chiqui Arce. Y Paulo Nunes, este número 7. Ahora, los espera. En Tokio, el Manchester United. Ahora sí, primera bandeja, conmemorativa y ahora el torneo. La, por favor.